No me han dejado, seguramente fue a tomar el pago Coño su madre ¿Lo tenis? Se frenaron, esta niña fue bien jodido ¿Lo tenis que matar? ¡Muy tan madre! ¡Muy chiro, muy chiro! ¡Muy chiro! ¡Muy chiro! ¡Muy chiro! ¡Muy chiro! ¡Muy chiro! ¡Uy! Lo monto, que no... Lo mataste tú, ahora ¿Qué? ¡Le notas que yo! ¡Muy chiro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!